Amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos aquí en Casa de Música, creando contenido y cápsulas para ustedes que ahorita que tenemos que estar en casita cuidándonos de esta enfermedad, pues nos la pasemos bien y estemos aprendiendo muchísimas cosas. En este momento me encuentro con el maestro Misael. Misael, ¿cómo estás? Muy bien, Yannick, gracias. ¡Qué bueno! Pues Misael es nuestro maestro estrella de clarinete. Y no porque esté aquí, quiero decirles que es uno de mis instrumentos favoritos y que me gusta más cómo suena. Y aparte que tiene una versatilidad muy amplia, ¿no es así, Misael? Así es. Bueno, voy a comentarles un poco sobre el clarinete. Pertenece a la familia de los vientos, madera, y dentro de la sección de una orquesta pertenece a las maderas. Por su gran versatilidad, pues bueno, es uno de los instrumentos principales de una orquesta sinfónica, además de que puede formar parte de cualquier agrupación, ya sea desde una banda sinfónica, de una beat-back jazz, un ensamble de cámara, música de las bandas del tipo sinaloense, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, es muy versátil. O sea, lo podemos ver en una orquesta sinfónica como en el Teatro Aguascalientes hasta la Feria de San Marcos, amenizando el evento. Así es, exactamente. Oye, pues qué padre. Y otra cosa también muy importante es que por la versatilidad de este instrumento lo podemos encontrar en muchas regiones del país, ¿no? Así es. Y bueno, si ustedes quieren venir a aprender clarinete con el maestro Misael, que es uno de los mejores en Aguascalientes, vénganse corriendo aquí a la Casa de Música. En cuanto termine este periodo, ahorita vamos a descansar, guardar fuerzas, mantenernos sanos, pero en cuanto les digan, ya pueden regresar a clases, también se vienen a Casa de Música. Y el maestro Misael ahorita nos va a interpretar un poquito de folclore oaxaqueño. Pongan mucha atención y nos vemos pronto. Adiós. Pongan mucha atención y nos vemos pronto.